El clima en París está cada vez más denso. Después de lo que fue la debacle en Madrid con la temprana eliminación del PSG en octavos de Champions, este domingo los fanáticos agucharon al equipo, a la dirigencia y sobre todo a Lionel Messi y Neymar. Pero el asunto no quedó ahí. Este lunes, después de los silbidos, tres de los edificios más emblemáticos del club, como el Parque de los Príncipes, una sede y el centro de entrenamientos, amanecieron con pintadas y amenazas. Los mensajes escritos con aerosol en las paredes apuntaron principalmente a Leonardo, el director deportivo del club, y también al presidente, Nasser Alkelaifi, aunque Messi tampoco se salvó de que su nombre aparezca en los muros. Las pintadas decían, entre otras cosas, París no será nunca catarí, París es nuestro y Leonardo y Alkelaifi NTM, siglas de un insulto en francés referido a sus madres. Un epíteto en el que también cayó el astro argentino, quien nunca en su carrera había sido tratado así. Estos mensajes insultantes contra los jugadores y la dirección del club se extienden a lo largo de casi 40 metros. Los equipos de limpieza están en el lugar para borrarlos, precisó el diario El Equipo. El Equipo El Equipo El Equipo El Equipo El Equipo El Equipo